La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo, y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de nada. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales, como mascota en tránsito que no se va más de la casa, y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología, y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía y las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies, entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023, he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer Historia de la ciencia china, Historia de la ciencia alemana, y un largo etcétera, en algo así como Historia, Ciencia y Política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Bah, al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio pistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulados Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice, ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el biorreinato del río de la plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Episodio 3 ¿Positivismo en Argentina? Esta pregunta de Positivismo en Argentina o Positivismo en Nación rinde de alguna manera homenaje al libro de Oscar Terán, un filósofo argentino nacido en 1938 y fallecido en 2008, que se titulaba Positivismo en Nación en Argentina, donde se afirma que, no solamente en Argentina, sino que en toda la región, una vez lograba la gesta emancipatoria que concluía las guerras fratricidias a mediados del siglo XIX para entrar al orden económico internacional, se necesitó crear instituciones educativas, jurídicas, sanitarias y militares bajo nuevas normas de control y gobernabilidad. Y para ello, el discurso positivista constituyó la intervención discursiva más exitosa en la doble pretensión de explicar, por una parte, los efectos no deseados del proceso de modernización en curso y hacerse cargo reflexivamente del problema de la invención de una nación. Esto es una cita de Oscar Terán. En Argentina, lo que se llama la tradición positivista se entronca directamente con el nacimiento de la ciencia y el largo proceso de descolonización e implantación del Estado Republicano. A principios del siglo XIX, en el Río de la Plata, el término positivo se hizo corriente a los escritos de los intelectuales. Aparece frecuentemente en los periódicos progresistas para designar tanto a lo objetivo, a lo real, a lo natural, como también a lo progresista en lo social y lo político. Por ejemplo, en los periódicos de Alberti y Echeverría en los años 30 se promueve todo lo que sea positivo para la sociedad argentina. Este uso del término positivo aparece a partir de 1794 cuando llega a Buenos Aires el compendio de Condorcet, obra introducida por Manuel Belgrano, desde donde el filósofo francés proponía una psicología fisiológica, antropocéntrica y naturalista de provistas de implicaciones teológicas que influyó notablemente sobre los primeros legisladores argentinos aún antes de la Revolución de Mayo. A menudo parece que las revoluciones políticas cambian el mundo de un día para el otro. Así aparecen las versiones escolares, que a partir de mayo de 1810 dejamos de ser colonia y con ellos súbditos del rey de España para ser los ciudadanos ilustres de una república, la República Argentina. Si vemos esta historia desde el cambio de mentalidades y de prácticas institucionales, se verá que la ruptura no es tajante y que la ilustración llegó a estos territorios antes de 1810, ya que los ideólogos de las guerras independentistas eran miembros de una sociedad donde era creciente la demanda de conocimientos científicos para ya mejorar las condiciones de vida de las personas y también para dinamizar la producción económica y a la vez perfeccionar los modos de control estatal. En Europa, en especial en Francia, el positivismo tuvo su mayor desarrollo a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Coincidiendo con el éxito de distintas teorías experimentales y aquí esta nueva manera de conseguir la producción de conocimientos se presentaba ante los intelectuales como un arma poderosa al servicio del laicismo, el liberalismo y la descolonización de la Argentina, lo que dio lugar a una matriz intelectual que dominó la ideología de la constitución de los nuevos estados americanos. Aún cuando, como en toda ideología tan extendida, se pueden encontrar divergencias y distintas vertientes. En América, el positivismo favorecido por circunstancias especiales logró consustanciarse con la cultura y en Argentina en particular, una razón fundamental favoreció la inserción del positivismo. A saber, las fronteras abiertas a la inmigración posibilitaron que los recién llegados vieran en nuestro país una tierra promisoria, abundante en recursos naturales. Así, el ideal positivista de progreso y bienestar colectivo parecía encontrar en estas tierras su adecuada realización. De esta manera, mientras que el espiritualismo colonial sumía al país en un atraso y en una franca decadencia al tiempo que apuntaba sus esperancias hacia un mundo ultraterrenal, el positivismo optimista y utópico suponía la ilusión y la confianza quizás excesivas en el presente. El historiador Farré dice, Así poco profundo, negador de la metafísica e entusiasta por la ciencia sin cariñar con el progreso, el positivismo enseñó a los argentinos la abundancia de dones y de posibles realizaciones que se agitaban en la corteza de la patria. Para el último tercio del siglo XIX, el positivismo ya se manifiesta de manera imperante. La generación del 80 se formó en ese pensamiento. Todos se declararon antimetafísicos y se pone de moda Spencer, Comte, Heckel, donde los primeros, Spencer y Comte, constituyen las bases teóricas principales para el fenómeno social producido en Argentina, la convivencia, no siempre pacífica, entre la antigua clase directora residente en las grandes ciudades y la gente rural del interior y los inmigrantes, radicados fundamentalmente en el litoral y en Buenos Aires. Agnóstico de sus intenciones, con un sentido de horror por lo metafísico, el positivismo en Argentina creía en la irrefrenable necesidad del progreso del saber, inclusivo o principalmente del saber científico. En nuestra América, el positivismo pasa de ser una doctrina a convertirse en una vivencia práctica, impregnando todo el espíritu de la época. Comienzan a tenderse vías férreas y a desarrollarse otro elemento del progreso técnico que los aluviones y migratorios europeos ven con esperanza e ilusión de estar no solo en un país tan adelantado como el suyo, sino en uno de brillante porvenir por las promesas del bienestar que el país ofrecía. Así comenzó a advertirse el cambio sustancial en la vida argentina. Ahora bien, si las influencias más novedosas y profundas comenzaron con el positivismo y el evolucionismo darwiniano, hay que destacar que estas doctrinas no tuvieron inicialmente un hogar apropiado en las universidades, ni en Córdoba ni en Buenos Aires. Quienes primero albergaron las ideas positivistas fue la escuela normal del Paraná, donde comenzó a difundirse los principios de Spencer, ante todo en relación con la pedagogía, aunque también en relación con la filosofía de lo social. Seguidamente encontró allí refugio a las ideas de Comte. La enorme influencia de las doctrinas de estos pensadores se vio reflejada fundamentalmente en las sucesivas generaciones de maestros que egresaban en las escuelas normales del Paraná o de Mercedes. El centenario de la Revolución de Mayo no representó una corriente contradictoria respecto a las ideas imperantes hasta entonces. Por el contrario, las continuó en lo fundamental, fortaleciendo lo que el filósofo Alejandro Korn llamó el positivismo nacional. Y así, desde algunos sectores más críticos, se creyó que el positivismo nos conducía a una inmoralidad colectiva, terminándonos de convencer de que esta corriente podía conducir como un progreso general, no solo material, sino espiritual. El positivismo argentino no abandonó desde sus orígenes una actitud contestataria frente al conservadurismo católico y puede ser considerado como la fuerza teórica propulsora por la formación del Estado liberal y democrático tal como fue concebida y llamada en la famosa generación del 80, que, juzgada con sus luces y sombras, propició en Argentina un proyecto de nación que con toda energía se estableció en los territorios. Así se ve que en la historia de la ciencia argentina se pueden encontrar momentos de esplendor seguidos de ocurrentismo que no casualmente se corresponden con la alternancia entre breves periodos democráticos y largas dictaduras, lo que también es un factor a tener en cuenta para valorar la persistencia de un proyecto que necesitó el esfuerzo continuo de varias generaciones para encontrar formas institucionales, donde, por ejemplo, la creación de la Universidad de Buenos Aires fue una de las piezas fundamentales. La Universidad de Buenos Aires no fue la primera universidad del país. En el territorio argentino, la evangelización, especialmente a través de los jesuitas, permitió que en el siglo XVII se instale la primera universidad, la Universidad de Córdoba, fundada en 1613, con la Facultad de Artes, de Teología y luego Jurisprudencia, que acompañó allí todo el Colegio Monserrán. La importancia decisiva de la labor cultural de los jesuitas se advierte en que fueron los que introdujeron la primera imprenta al país o al territorio. Esta obra se interrumpe con la expulsión de la Orden de España y sus colonias, pero se conservan sus méritos, ya que en Buenos Aires se establece en 1781 la real imprenta de los niños expósitos, donde saldrán luego los bandos proclamas y manifiestos revolucionarios. Entre los aportes de los jesuitas a la ciencia se destacan los calendarios y las tablas astronómicas del padre Buenaventura Suárez, nacido en 1679 y falleció en 1750, quien por primera vez realizó observaciones astronómicas en el territorio argentino y luego siguiendo con aportes a la ciencia experimental, usando instrumentales fabricados por él mismo, hasta que luego consiguió otros más precisos fabricados en Europa. Con todos estos datos observacionales, el padre de Buenaventura Suárez escribió El Lunario de un Ciclo. Para algunos historiadores, la expulsión de los jesuitas contribuyó a la rápida incorporación de las nuevas ideas, ya que ellos monopolizaban la educación y al crear este espacio vacante, se crearon nuevas instituciones donde primó la necesidad de atender a problemas sanitarios o militares y esto contribuyó a la profundización en estudios de medicina y matemáticas. En principio, de allí surgieron dos instituciones que centraron las bases de la ciencia argentina, el Proto-Medicato y la Escuela Náutica. Así termina este episodio de la saga La Historia de la Ciencia Argentina desde el Virreinato del Río de la Plata hasta la Vuelta de la Democracia. 200 años del Digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la Ciencia Hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos, por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La Ciencia de Mayo, La Cultura Científica en el Río de la Plata, 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una Gloria Silenciosa, Dos Siglos de Ciencia Argentina, publicado en el 2012. Después, un clásico, el de José Babini, Historia de la Ciencia Argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso, de 1930-2000, que se publicó en el 2010. y el libro compilado por Sencilia Gargano, Ciencia en Dictadura, Trayectorias, Agenda de Investigación y Políticas Represivas en Argentina, publicado en el 2015. Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez, de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.